Hoy vamos a hablar acerca de un equipo que no necesita demasiada introducción, es la Holanda de 1974, la famosa naranja mecánica dirigida por Rhinus Michels y cuya figura estelar era Johan Cruyff, aunque a su alrededor tenía una constelación de futbolistas de total magnitud, grandes jugadores que marcaron época, muchos de ellos en el Super Ajax de algunos años anteriores, también con Rhinus Michels a la cabeza. Espero que disfruten estos minutos que vamos a pasar juntos. Una de las innovaciones de esta selección es que no tenían sus futbolistas posiciones fijas, iban rotando bastante conforme avanzaban en el campo, esto no quiere decir que no sea un equipo homogéneo de todos modos, pero esta rotación como estamos viendo en el comienzo de la final del Mundial de 1974, como los defensores pasan la línea de la pelota y este es Cruyff, el último hombre que va a estar hasta que rompa después la jugada, pero vemos como mientras amplían la cancha y juegan asociadamente, sus jugadores van mutando de posición y esto los hace muy difíciles de marcar. Miren, este es Cruyff, el que estaba de último hombre y bueno, luego también la jerarquía personal en este caso para el que le cometan el penal. Un aspecto muy interesante también es la defensa en alto, la defensa muy adelantada, muy lejana de su arquero. Esto hacía que Holanda domine territorialmente y que a los rivales se le haga más complejo avanzar metros en el campo. Otro ejemplo aquí, vemos a los centrales casi en mitad de cancha. Y esto se contrapone con algunas defensas de la época, miremos a su rival Uruguay como estaba metido en el área grande con alrededor de 7 jugadores escalonados. Permitían también llegar más fácilmente al equipo holandés que tenía una buena dinámica para salir desde el fondo. Veamos, con la facilidad que Holanda puede llegar y lo atrás que estaba metido el conjunto rival, esta contraposición, los polos opuestos, queda muy claro como hubo una ruptura en la época para lo que es el juego convencional. A la defensa adelantada se le suma la presión que hacía en la salida, la presión alta de un gran grupo de jugadores, lo que creaba una suerte de jaula para los rivales que querían salir con balón dominado, algo muy común en la época y sobre todo en Sudamérica, ya que estamos viendo a Uruguay. Veamos en este caso también, como ya en tres cuartos de cancha, vemos cuatro jugadores holandeses en línea recta ocupando el ancho del campo y ahí vemos la jaula que le hacen, para luego recuperar rápidamente el balón en zona de ataque. Este es otro caso que vamos a ver ahora, cuando sale Uruguay, logra salir, y otra vez vamos a ver, aunque parece un retroceso, ahora veamos cómo se planta el equipo y otra vez, ese es un central holandés creando esta presión alta. Esta es una presión que se llama la manada de lobos, que al jugador poseedor de la pelota le salían locamente seis jugadores o siete holandeses. Esto no se hacía todo el tiempo, esto era una o dos veces por partido, pero lo teníamos que poner porque cuando se hace un análisis de Holanda, un análisis muy laxo, se suele pensar que esto era la presión ejercida y no, esto era llevada al extremo, pasaba muy poco. En ataque, luego de perder la pelota, lo primero que hacían los futbolistas era tratar de recuperar el balón, es decir, el primer paso que daban era ir hacia quien tenía la pelota para volver a recuperar. Esto es algo que hacía Holanda, era un equipo muy activo en la búsqueda de la pelota. Este es otro caso, aquí la va a perder por dudar y vemos rápidamente como el central se pega a la jugada y ya obliga al rival a tener que pensar un poco más, a tener que retroceder. Y acá nuevamente la va a recuperar en una posición muy buena. En ataque era un equipo muy comprometido, su vocación era dominar el campo, dominar las acciones y una de estas formas de ataque claramente era tener jugadores fijos en la banda, abrir el equipo, que haya muchas opciones de pase, como vemos acá, como abrieron, cerraron, siguen tocando, ahora van a hacer una triangulación. Esto es lo que le daba poderío a Holanda, tenían muchísimas facetas y jugadores muy técnicos además. Eso es muy importante también porque finalmente juegan los jugadores. Este es otro caso de fijar un jugador en banda para tener amplitud y que el rival esté dubitativo a la hora de marcar, como vemos, ahí al lateral uruguayo. Al no tener un 9 de referencia, ni tampoco posiciones tan fijas, lo que hacía Holanda era no poblar el área, sino llegar y sorprender, como vemos en estas acciones. También siempre hay que matizar la buena calidad técnica de sus jugadores, eso es muy importante también. Aquí vemos como se entra y llegan de sorpresa, no cargan el área, no fijan marca. Otra más, para que quede claro que esto era muy común. Ahí vemos como el jugador busca ese espacio y busca llegar al área. Acá vemos la salida también de Holanda, como Uruguay lo dejaba salir, lo que veníamos diciendo con anterioridad, y Holanda se aprovechaba y creaba un dominio a partir de esto. Un concepto muy actual, mandar al lateral al ataque, fijar una marca y tener mayor posibilidad a la hora de la decisión de sus futbolistas. Otra vez vemos aquí, como ahora va a desaparecer de pantalla, pero prontamente va a hacer opción nuevamente. Miren que rapidez. Otro aspecto muy actual es este, la búsqueda constante del espacio para romper y para ganar. Lo mismo de llegar y no estar, esto se conjuga con lo que estamos viendo. La búsqueda del espacio, en este caso mediante una pared, pero siempre tenían esa noción muy incorporada, un equipo fenomenal, el holandés. Espero que les haya gustado, si es así compartan y dejen like, y tal vez haremos una segunda parte, o también con otras elecciones. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.